El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía han oficializado en un acto celebrado en el Centro Cultural Trapiche Guadaíza la cesión de un tramo de tres kilómetros de la carretera de Ronda A397 a su paso por San Pedro Alcántara para impulsar el desdoblamiento del mismo y crear una gran avenida. La cardesa Ángeles Muñoz, acompañada del consejero de Presidencia del Gobierno Autonómico Elías Bendodo y la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Marifrán Carrazo ha destacado el compromiso a través de inversiones de la institución regional con la localidad desde la llegada del nuevo Ejecutivo. En primer lugar, y si me lo permiten, quiero saludar de manera muy especial a los que hoy están aquí y nos acompañan en un día, yo creo que muy esperado por San Pedro, muy esperado por Marbella y por lo tanto, queridísimo consejero, querido Elías, gracias por nuevamente estar en nuestra ciudad. Marifrán, que ha sido capaz como consejera de venir en numerosísimas ocasiones para que dentro de sus responsabilidades seguir dando buenas noticias a Marbella y en este caso a San Pedro. También quiero agradecer la presencia de nuestro secretario general, una persona que además siempre ha estado muy vinculada con Marbella, querido Andrés. También a José María Morente, que como director de Urbanismo ahora y habiéndolo sido también de la Junta, pues es una persona clave en asuntos importantes que tienen además una competencia compartida entre ayuntamiento y la propia Junta. Y por supuesto a mis compañeros, a mi querido Javier, que por fin ha salido del COVID y está perfectamente bien, a Begoña, a Javier, gracias, porque nosotros sabemos precisamente lo que es esto. Y saludar también a nuestra querida Patricia y a Carmen. Patricia como delegada del Gobierno y a Carmen como delegada de Fomento y por lo tanto persona también responsable de que este proyecto llegue a buen fin. La verdad es que se ha convertido en una estupenda costumbre el que tengamos la visita permanente de la Junta de Andalucía a la ciudad. Precisamente Patricia hacía una doble visita esta misma semana para una cuestión que era también una demanda, una reclamación histórica de la ciudad. Patricia estuvo aquí para decir que un instituto en las chapas iba a ver en el año 23-24 la luz, que tenía no solamente ya toda la tramitación y por lo tanto la adjudicación previa a la licitación de ese instituto, que por fin desde el día 7 de enero estaba ya adjudicado y por lo tanto un instituto que la comunidad educativa y por supuesto nosotros como responsables políticos demandábamos a la Junta, que nunca tuvimos la posibilidad de sacarlo con los anteriores gobiernos y que afortunadamente sí con este. Ese instituto y el que se está haciendo también aquí en San Pedro. Porque es verdad que, como os decía, esta misma semana no solamente hablábamos de educación, que hay mucho que decir de educación, sino que hablábamos también de sanidad. Otro de los asuntos pendientes que teníamos en Marbella, que teníamos en San Pedro, donde el mapa sanitario se va a cambiar absolutamente, donde va a haber una inversión por parte de la Junta de Andalucía de 100 millones de euros, donde vamos a tener por fin la tan anhelada ampliación del Hospital Costa del Sol, donde vamos a tener una ampliación, una renovación y una puesta en marcha de nuevos centros de salud. Toda la atención primaria se va a remodelar en Marbella y precisamente la visita de nuestra delegada del Gobierno se producía con la cesión, de manera además tan simbólica como el darnos las llaves a la ciudad de Marbella de la antigua sede de urbanismo, que es titularidad actualmente de la Junta de Andalucía, para que se reconvierta en un centro de salud, en un equipamiento público. Una de las áreas y de las historias negras de esta ciudad, con ese epicentro en la sede de urbanismo, se va a reconvertir y va a ser, con este Gobierno de Juanma Moreno y con un Gobierno del Partido Popular en nuestra ciudad, se va a reconvertir, para que no sea una oficina más, que es lo que pretendía vendiendo esas instalaciones el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía, sino para que sea un centro de servicios reales a la ciudad, que es lo que va a pasar con este Gobierno. Así que, querida Patricia, qué bien que podamos hablar aquí, en ese compromiso político, en esa voluntad política que tienen nuestros consejeros y el Gobierno de Juanma Moreno, ese Gobierno de Cambio, que, precisamente, si hay algún sitio donde se ha podido ver el cambio, ha sido, precisamente, en Marbella. Podemos hablar de educación, podemos hablar de salud, pero es que podemos hablar de justicia, con esa nueva sede que vamos a tener en Marbella, y que se están dando todos los pasos para que sea una realidad. Podemos hablar de turismo, con ese plan de grandes ciudades turísticas. Podemos hablar de deportes, con esa colaboración permanente que mantenemos y que nos va a llevar a seguir haciendo grandes eventos turísticos. En definitiva, podemos hablar de cualquiera de las áreas importantes que tenemos a nivel autonómico. Y, precisamente, también podemos hablar de infraestructuras. Y de ahí que tengamos la suerte de contar con una consejera, con una delegada, con un secretario general, que nos permiten sacar adelante proyectos esenciales. Bueno, fíjense, en Marbella hay tres carreteras autonómicas. Tres. La carretera de Ojen, la carretera de Istán, la carretera de Ronda. En las tres va a haber una actuación autonómica. En las tres. Nunca jamás habíamos tenido tanto impulso político para llevarla a cabo, sabiendo que eran absolutamente necesarias. La carretera de Ojen, yo espero que en las próximas semanas podamos tener una estupenda noticia que nos permita la remodelación integral, también con un acuerdo histórico por parte del Consejo de Gobierno, con una modificación que permita un desdoblamiento, una urbanización completa, una integración en lo que es la propia ciudad, que suponga una mejora importantísima en uno de los accesos que saben ustedes, y con una conexión tan importante, con grandes equipamientos, como será no solamente la Ciudad de la Justicia, sino también la Policía Nacional, también el cementerio, y por lo tanto la conexión con Ojen. La carretera de Istán, que como bien me recordaba nuestra delegada, ya está en mesa de contratación, después de haberse llevado a cabo toda la licitación, para que una inversión de más de 5 millones de euros permita efectivamente que se haga una conexión con Istán, una integración con todo lo que es la urbanización, en el entorno de la 340, que permita tener acerados, que permita tener iluminación, que permita tener dotaciones, que haga mucho más accesibles esos viales absolutamente imprescindibles, y que además están dentro de esa trama urbana. Estamos hablando de una de las justísimas reclamaciones que llevábamos pidiendo desde hace tanto tiempo, porque era un peligro a nivel diario, pero también creíamos que era una mejora sustancial para aquellos ciclistas, peatones, que de manera normal, diaria, utilizan esa carretera de Istán. Y hoy nos encontramos con la tercera carretera autonómica, con la carretera de Ronda. ¿Saben ustedes cuántas veces este ayuntamiento había solicitado al anterior Junta de Andalucía que hiciera algo en la carretera de Ronda? Porque es una carretera que efectivamente se utiliza como si fuera una carretera autonómica al uso, siendo como es la entrada natural de San Pedro. Una entrada que necesitaba que se urbanizara y que se caracterizara por ese carácter urbano que desgraciadamente y a día de hoy no tenemos. Es una carretera con una capacidad, un índice de vehículos de más de 15.000 diarios que no permite el uso y disfrute ni de bicicletas, ni de peatones, ni de conexión con lo que es todo el entorno urbano, muy, muy urbano de San Pedro. ¿Qué queremos decir con esto? Que a partir de este momento, y gracias a esta firma, la carretera que transcurre por el término municipal de Marbella, concretamente en nuestra zona de San Pedro de Alcántara, de titularidad autonómica, más de tres kilómetros, pasará a ser municipal. Con la firma que hemos tenido hoy, querida consejera, se evidencia la buena disposición que tanto la Junta de Andalucía como, por supuesto, el Ayuntamiento de Marbella tiene para sacar adelante proyectos que son esenciales para el desarrollo de la ciudad. El Ayuntamiento, al igual que ya hemos hecho con otra cesión de espacios, como es el 061, que está muy cerca de aquí, el Ayuntamiento de Marbella, al igual que ha hecho con ese gran intercambiador que vamos a tener a la entrada de San Pedro y donde la propia Junta va a invertir más de 750.000 euros, va a dotar la zona de San Pedro después de esta firma, después de esta cesión de este tramo de carretera, que a partir de ahora ya no será autonómica, sino que será urbana, va a integrar en su malla de ciudad estos tres kilómetros. La idea, además, no es solamente que podamos tener la titularidad de esta carretera. La idea es que esta carretera se convierta en la principal entrada en una gran avenida en San Pedro. Se va a cambiar la fisionomía de San Pedro, al igual que ya lo hicimos en San Pedro con la transformación del bulevar, que sepan ustedes que en el momento que tanto la Junta y el Ayuntamiento acaban de firmar ese traspaso de titularidad, el Ayuntamiento se pone a trabajar de manera inminente para que podamos tener una doble vía, que podamos desdoblar y podamos tener mayor capacidad de tránsito, que por lo tanto se pueda bajar la velocidad, que podamos disponer de aceras, que podamos disponer de carril bici, que tengamos iluminación y que, por lo tanto, como les decía, sea esa gran avenida. Exactamente igual que ocurre en toda la milla de oro que transcurre desde el centro de la ciudad hasta Puerto Banús, donde hay una transformación evidente, que sepan ustedes que esa transformación también se va a producir aquí en San Pedro. Yo tengo también el firme compromiso y reitero el agradecimiento que esta ciudad tiene hacia todas las inversiones que se han llevado a cabo por parte de la Junta de Andalucía. Precisamente para esta transformación en que sea una travesía urbana, que esté dentro de la malla urbana esta carretera de ronda, ya se contemplaba en los presupuestos que ni el PSOE ni Vox ni Izquierda Unida Unidas Podemos Podemos Aseca aprobaron tan solo con los votos de nuestro partido, de nuestro partido en este caso Partido Popular y Ciudadanos, desgraciadamente unos presupuestos que no pudieron ver la luz, desgraciadamente si esos presupuestos se hubieran puesto en marcha hoy habría una partida presupuestaria para ese acondicionamiento urbano de la carretera de ronda. Pero, querida Marifrán, lo hará el ayuntamiento en primer, ya que es una carretera municipal a partir de ahora, ya que va a ser una carretera dentro del ámbito urbano, nosotros vamos a sacar adelante el proyecto y la adecuación con el desdoblamiento, con todos los requisitos y todos los servicios necesarios, sacaremos la licitación para tener el proyecto y me alegro y espero además que sigamos con este gobierno del cambio porque no hay cosa que le haya venido mejor a Marbella que ese cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. Yo espero que podamos continuar con un gobierno, con el de Juanma Moreno, contigo, querido consejero, que para nosotros siempre es la mejor tarjeta de presentación, el mejor embajador que podemos tener en la provincia de Málaga, concretamente en Marbella, como no puede ser otro que Elías Bendodo, que Díaz Marifrán, te presentaremos el proyecto para que tal como acordamos en estos presupuestos que desgraciadamente no han podido ver la luz por esa falta de visión política y esa falta de impulso y esa falta de compromiso del resto de los partidos, yo espero que sea una realidad a partir de la siguiente legislatura y que por lo tanto podamos cofinanciar lo que va a ser una magnífica transformación en este gran vial, en este gran bulevar en el que se va a convertir esta carretera de Ronda transformando la entrada de San Pedro. Como te decía, estoy convencida de que serán muchos los compromisos que podremos seguir teniendo tanto tu consejería como esta ciudad con el agradecimiento pleno de que se pueda llevar a cabo, de que todos los pasos se van dando y aquí es una buena prueba de ello. Así que, en este edificio histórico, yo creo que además, habiendo albergado en numerosas ocasiones eventos trascendentales para San Pedro, no podíamos tener un lugar mejor, no podíamos tener un sitio mejor y no podíamos tener una compañía mejor para decirles a todos ustedes que a partir de ahora toda esa travesía, toda esa gran carretera será titularidad municipal y por lo tanto, con el firme compromiso por parte de las dos administraciones de transformarla y que sea también un nuevo salto cualitativo para San Pedro. Muchísimas gracias, queridos consejeros, nos tenéis a vuestra disposición, es un gran orgullo, un gran honor formar parte de un partido, de un equipo que es capaz de sentir, de conocer y de plasmar acuerdos como este. Así que, muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, alcaldesa, compañero, Elías Bendodo, del Consejo de Gobierno y consejero de Málaga, siempre atento, muy pendiente de todos los proyectos que afectan a esta provincia y de Marbella también, hemos compartido agenda en Marbella en numerosas ocasiones y hoy volvemos a hacerlo y siempre, bueno, pues trayendo buenas noticias, trayendo inversiones. El compromiso de la Junta de Andalucía y de su presidente con Marbella es claro, determinante, decía bien la alcaldesa, le sienta bien el gobierno del cambio a Marbella y hoy, bueno, pues quiero hacer un balance de esos proyectos que solo la Consejería de Fomento tiene pendientes y sobre los que estamos trabajando de futuro. Alcaldesa, hemos conseguido terminar, culminar esa cesión de un tramo que es urbano, de travesía, de la carretera de Ronda, de la carretera autonómica 397 a su paso por San Pedro de Alcántara y esto, bueno, pues era una reivindicación del Ayuntamiento de Marbella para comenzar una nueva etapa en el término municipal de San Pedro y afrontar pues su transformación urbana de esta vía de la travesía. Luego hoy damos ese primer paso pero al tiempo trabajamos ya, lo hace tu equipo que nos acompaña, tus concejales junto al equipo de la Consejería, el Secretario General de Infraestructuras, la delegada de Fomento en la provincia de Málaga, la delegada de Gobierno que han trabajado sobre la cesión y ya trabajamos en el proyecto para mejorar este acceso en trama urbana con el modelo de la carretera de Istán que creo que ha sido un modelo de éxito donde hemos participado, colaborado en la redacción del proyecto y también en la financiación. Indicarles que la carretera de Istán, lo decía la alcaldesa, ha sido la primera vía sobre la que hemos actuado, va a contar con un presupuesto de 5 millones de euros, saben que se licitó el pasado mes de diciembre y será en 2022, es cuestión de tres meses, daremos comienzo a esa importante obra que va a transformar también la imagen de la carretera de Istán. Continuaremos con este segundo proyecto sobre el que trabajábamos. Bien decía la alcaldesa que de forma simbólica y para que supiesen todos los vecinos de Marbella que la Junta de Andalucía quería participar en la remodelación de la A397 en San Pedro de Alcántara pintamos en los presupuestos de 2022 una partida presupuestaria de 2 millones de euros como primer paso para financiar este proyecto cuando estuviera concluido por si pudiéramos licitarlo a lo largo de 2022 una vez supervisado y concluido el proyecto. Bien dice la alcaldesa nos hemos quedado sin presupuesto de 2022 esa pinza en el Parlamento de Andalucía de Vox con la izquierda Partido Socialista de la más radical ha hecho que no contemos con ese presupuesto y afecta a las partidas de autofinanciada. Yo quiero decir que tenemos todavía meses por delante de tarea de trabajo para culminar el proyecto para firmar el protocolo y el acuerdo con ese camino que nos marca la carretera de Istán y si es posible licitar en 2022 una vez concluido todos esos trámites tendremos que reprogramar el presupuesto aún a sabiendas que la alcaldesa ya tiene previsto su parte para cofinanciar y podría empezar en todo caso esa obra con la aportación con el presupuesto municipal en tanto se consigue la aportación de la Junta de Andalucía pero el compromiso es firme la cesión se produce para de forma participada y coordinada afrontar la remodelación de esta importante vía que da acceso a San Pedro de Alcántara decirles que en la suma la Consejería de Fomento en tres años tiene previsto una inversión en la ciudad de Marbella de 12,7 millones de euros les hablaba de la aportación que realiza 60-40 en la carretera de Istán en total son 5 millones de euros la Junta de Andalucía aporta el 60 y el Ayuntamiento el 40 en materia de vivienda en 2022 también comenzarán dos proyectos muy importantes el primero el de la rehabilitación de 562 viviendas en las Albarizas esta semana el programa de rehabilitación y de regeneración urbana ha dado un paso determinante se publica en Boja la convocatoria para solicitar las ayudas los propietarios de estas viviendas 562 el Ayuntamiento de Marbella es entidad colaboradora de la Junta de Andalucía estamos trabajando de forma muy coordinada para que este proyecto marche bien en Marbella tenemos seis meses por delante para solicitar sus propietarios con la ayuda del Ayuntamiento de la Junta de Andalucía de la Delegación de Fomento esas ayudas y va a venir a transformar la barriada de las Albarizas que junto a la barriada de Carranque de la ciudad de Málaga son los dos proyectos para ciudades mayores de 50.000 habitantes de la provincia de Málaga que van a contar con esa ayuda de la Junta de Andalucía para afrontar una rehabilitación integral de mejora de accesibilidad de eficiencia energética de transformación de las Albarizas cuenta con un presupuesto importante de dos millones de euros en el programa de las Arrus que como digo en 2022 dará comienzo esa rehabilitación también en 2022 pondremos en pie una nueva promoción de viviendas en la ciudad de Marbella dentro del programa de fomento del alquiler en concreto vamos a utilizar como espacio la antigua sede de la Escuela Oficial de Idiomas que va a convertirse en un edificio de viviendas en alquiler a precio asequible especialmente dirigida a los más jóvenes es un proyecto donde el Ayuntamiento de Marbella presentó su solicitud ha sido beneficiario por el tipo también de promoción su ubicación y va a suponer la construcción de 18 viviendas en alquiler a precio asequible y cuenta con un presupuesto con una financiación de 570.000 euros que sumamos a esa cuenta alcaldesa de las inversiones del gobierno de la Junta de Andalucía de la Consejería de Fomento en la ciudad de Marbella lo ha mencionado la alcaldesa trabajamos de forma coordinada también y permanente también en San Pedro en su nuevo intercambiador San Pedro asume a diario 100 expediciones de viaje de transporte público es hora y le toca contar con un intercambiador en beneficio del uso del transporte público para sumar todos los servicios ordenarlos concentrarlos ahora dispersos a lo largo de todo San Pedro de Alcántara y estamos trabajando ultimando el proyecto constructivo que se encuentra en redacción los trámites que tiene que realizar el ayuntamiento también de cesión de esa parcela que avanza con buenas noticias con la intención y la voluntad de dar comienzo también a la construcción en 2022 su presupuesto es de un millón de euros y está también garantizada su financiación con fondos FEDER con fondos europeos luego lo que nos falta es culminar la redacción del proyecto partíamos de cero e iniciar las obras 2022 también es el año donde podrá comenzar la construcción de nuevo intercambiador de transportes y por último no quiero olvidarme con esto termino de las mejoras en el puerto de la bajadilla que están siendo muy importantes hasta 4 millones de euros hemos invertido en el puerto de la bajadilla actualmente se encuentra en ejecución la obra para mejorar los 32 cuartos de armadores en el dique de abrigo que saben ustedes que se ha podido realizar tras demoler la antigua lonja en febrero volveremos alcaldesa faltan unas semanas para comenzar la mejora de la esplanada del puerto que saben que ya está adjudicada la obra su adecuación es un proyecto también de puerto ciudad que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros comenzaremos esas obras también juntos en cuestión de semanas una vez se firme el contrato luego es por tanto que tengo que señalar alcaldesa que trabajando de forma muy coordinada con lealtad en equipo hemos conseguido y es en tiempo récord afrontar la construcción de todos estos proyectos y la ejecución de 12,7 millones de euros partiendo de cero la carretera distal no había proyecto constructivo hemos partido de cero para culminar hoy con la cesión y empezar también con el diseño del proyecto para remodelar la A397 a su paso por San Pedro de Adel Alcántara de cero con el proyecto de intercambiador que se está culminando su redacción y los proyectos del puerto pues igual alcaldesa de cero pero en tiempo récord también hemos conseguido licitar y dar comienzo a esa mejora la modernización del puerto de la bajadilla sigamos trabajando juntos creo que este es el modelo el camino el que nos tiene que seguir guiando Marbella cuenta para la Junta de Andalucía eran muchos los proyectos que tenía pendiente la Junta de Andalucía con la ciudad de Marbella proyectos que estamos afrontando paso a paso con firmeza con voluntad política e invirtiendo bueno pues un presupuesto importante el que se merece por su importancia también la ciudad de Marbella y voy a dar la palabra y así al consejero de la presidencia y al portavoz bueno pues yo creo que ya lo han dicho todo la alcaldesa y la consejera de fomento la verdad que es una alegría volver a estar hoy aquí en Marbella no voy a abundar yo en la firma del convenio y lo que supone para Marbella esta importante firma en el día de hoy pero si me gustaría y por eso quería cuando la consejera me invitó a este acto aprovechar junto a la alcaldesa para hacer balance ahora hemos cumplido tres años de gobierno de la Junta de Andalucía justo tres años y estamos haciendo un poco de balance ¿no? que hemos hecho en estos tres años ¿no? comentaba con la alcaldesa de Marbella como han sido estos tres años desde la Junta de Andalucía para Marbella y lo definíamos con un 0 a 150 ¿y qué significa 0 a 150? pues los anteriores gobiernos ya no solo no venían por aquí los presidentes ni los consejeros parece que se avergonzaban de venir a Marbella pero bueno que no vinieran pero tampoco invertían tampoco invertían bueno pues en tres años la Junta de Andalucía solo en inversión no me refiero en gastos solo en inversión ahora detallaré ha invertido en Marbella está invirtiendo en Marbella en torno a 150 millones de euros que se dice pronto algunos proyectos lo ha dicho mi compañera de gobierno Marifrán como es la mejora del puerto pesquero La Bajadilla con 4.300.000 más 1.200.000 que entrará ahora en breve para adecuar la espalda de Levante la licitación de las obras de acondicionamiento y urbanización del tramo de 2 kilómetros de la carretera Marbella-Istán por 5 millones el anteproyecto de construcción de la A397 entre Ronda y San Pedro se está trabajando ya en el proyecto la ampliación del Costa del Sol 75 millones de euros que están en ejecución más 12 millones de euros que tuvimos que invertir para recuperar la concesión que tenía el anterior gobierno de una empresa privada el nuevo centro de salud de San Pedro de Alcántara que se ha invertido 5 millones de euros que la próxima semana quedará abierto al público el intercambiador que ha comentado la consejera el intercambiador de San Pedro con cerca de un millón de euros de inversión dos institutos que están en ejecución uno en San Pedro otro en Las Chapas en total 12 millones de euros el plan de grandes ciudades turísticas por fin el gobierno de Andalucía dice que Marbella merece un plan de grandes ciudades turísticas y vamos a invertir estamos invirtiendo 5 millones de euros en vivienda como ha dicho la consejera 3 millones de euros para rehabilitación y viviendas jóvenes en alquiler en definitiva en 3 años el gobierno de Andalucía a golpe de proyecto está saldando la deuda histórica que tenía el gobierno de Andalucía con la ciudad de Marbella y con San Pedro insisto hemos invertido estamos invirtiendo en estos 3 años de gobierno en torno a 150 millones de euros para mejorar infraestructuras la sanidad la educación el transporte todos estos proyectos se impulsan gracias al ímpetu de la alcaldesa todos los días nos llama a todos los consejeros para recordarnos los proyectos pendientes de hace años con esta ciudad y que por fin ahora están viendo la luz eso es una magnífica alcaldesa que pelea euro a euro todo lo que le corresponde a su ciudad estamos en todas estas cuestiones lo importante ahora es seguir gestionando esta pandemia que sigue descendiendo la incidencia acumulada en el conjunto de nuestra comunidad autónoma se mantienen estables en torno a 2.200 los ingresos hospitalarios pero en principio la previsión es que una vez baje la incidencia acumulada que ya está bajando de forma progresiva debe empezar a bajar los ingresos hospitalarios si podemos ver el final de esta sexta ola fíjense en medio de una sexta ola el partido único de la oposición el partido único de la oposición es decir PSOE Vox y Podemos se dedican a intentar que no lo consiguen desgastar al gobierno de Andalucía convocando un pleno que se celebró ayer para hablar de sanidad en vez de arrimar el hombro y apoyarnos en esta sexta ola intentan desgastar al gobierno nosotros estábamos encantados encantados en que podamos hablar de la gestión de la sanidad en estos tres años pero también ayer se habló de la gestión de la sanidad en los últimos diez años de gobierno socialista como yo decía hay que tener el rostro de hormigón armado para exigir a este gobierno hablar de sanidad los socialistas con el apoyo de Vox los socialistas con el apoyo de Vox fíjense en diez años de dos mil diez al dos mil dieciocho los socialistas echaron a la calle a siete mil setecientos setenta y tres profesionales sanitarios siete mil setecientos setenta y tres profesionales sanitarios los echaron los despidieron en esos diez años se redujo progresivamente durante los diez años hasta en siete mil millones de euros el presupuesto de la consejería de salud nosotros en el presupuesto que no aprobó SOE y Vox superábamos ya los trece mil millones de euros y fijaos si ellos despidieron en diez años a siete mil setecientos setenta y tres profesionales nosotros en tres años hemos contratado treinta mil más claro el consejero de salud cuando llega a la consejería la primera pregunta que hace es cuántos trabajadores hay en la sanidad pública en el año diecinueve primero del diecinueve y le dicen noventa y cinco mil bueno pues hoy hay tres años después ciento veinticinco mil ese es el balance igual que el cero a ciento cincuenta de Marbella pues el balance en la sanidad socialista es siete mil setecientos setenta y tres despidos y este gobierno en tres años ha contratado a treinta mil más yo creo que es más claro imposible por tanto hablar de la gestión de la sanidad claro que sí pero hay que tener en cuenta que llevamos una sexta ola con una pandemia en nuestro país que ya se ha cobrado cerca de noventa mil muertes y en Andalucía cerca de doce mil por tanto creo que es indigno que la oposición el partido único de la oposición insisto PSOE Vox y Podemos intente hacer política de la gestión de la pandemia deberían estar a la altura y meter el hombro y ayudar al gobierno y respaldarlo en los que está siendo creemos una buena gestión de la pandemia aquí termino tienen ustedes alguna pregunta es su turno nada muchas gracias a todos que no 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 Gracias.